ah hola amigos de youtube y bienvenidos sean todos a este vídeo especial de fiestas patrias estamos aquí en la parcela donde aquí fue el escenario de los distintos juegos típicos chilenos que vamos a compartir con ustedes así que todo eso y mucho más lo van a averiguar en este vídeo especial de fiestas patrias aquí en NBC TV Chile ni siquiera fue quemado vamos con uno y Música 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 Y bueno chiquillos, con esto concluimos este video especial de Fiestas Patrias aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video. Y felices Fiestas Patrias para nuestro país Chile. Chau chau. Uy, se va a caer el cometa. Música Música